Conseguir una fiesta libre de sexismo y de agresión sexista es lo que persigue con la puesta en marcha de los puntos violetas, como los que se vienen instalando en la localidad con motivo de las celebraciones de distintas fiestas y eventos en los que se mueve una gran cantidad de personas. Para hacer de la Feria de Utrera un lugar seguro, se instalarán estos espacios para que los que trabajan en coordinación, las delegaciones de igualdad, juventud, educación, y fiestas mayores del Ayuntamiento de Utrera y Cruz Roja sensibilicen a la población entre las conductas sexistas de las fiestas locales. Dotar a las personas que se encuentran en algún punto violeta de pautas de actuación, facilitar a las víctimas apoyo e información sobre los recursos existentes, prestar asistencia a las víctimas de agresiones sexuales y hacer un seguimiento de las denuncias, son una de las acciones que se harán a través de puntos violeta. El ámbito de actuación de este protocolo es la Feria de Utrera y su extensión es el término municipal y sus pedanías. Para este año se ampliará el horario de funcionamiento de estos puntos, además de llevarse a cabo una campaña de sensibilización en todas las casetas y proporcionar formación a todos los agentes intervinientes en el protocolo y entidades colaboradoras. La ubicación exacta de los puntos violetas se dará a conocer estos días con la presentación del Plan Farolillo.